Ahorita esto está sucio porque empezamos a quitar las flores y ya no nos dio tiempo de limpiar los floreros pero mañana como van a venir a poner una crucecita le digo mañana te limpio bien, panso ¿Qué crees que me siento aquí? Y otra vez me senté así y siento como que algo sale es que supuestamente donde él está era una tumba virgen ¿Sí? Pero no hasta abajo hizo la tumba su amigo Rafa que cuando él en vida pasábamos ¿Qué crees que le decía a Rafa? Rafa tomaba mucho Y dice, pinche Rafa ya no tomes porque ahora que te carguen la tostada te vamos a enterrar pero lo más profundo que se pueda Y Rafa sí se lo aplicó a mi esposo ¿Sí? Lo hizo Está profundo pero abajo hay una una Rafa de este lado de este lado de este lado de este lado y en medio habían restos de un angelito él acompletó la cruz y me dijo a mi hija no sé ¿Está acompañado? Sí ¿Está acompañado? y trae un angelito ¿Y qué cree que cuando se hacen las ofrendas? Yo me encargo desde la entrada de todo esto hasta donde está esa cruz en cuidar y aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana ¿En serio? Me dice ¿No te da miedo? Al principio sí pero es el único lugar donde está usted en paz tranquila estoy tranquila me siento a gusto ahorita vine con el recorrido de los muchachos y aquí está un poco de... Sí, estaban unos chicos ahí, ¿verdad? pero no les pregunté porque dije no sé quién sea ¿Cómo son como estudiantes? Sí, son estudiantes de diseño Oh, ya Y este y ya los pasé Ah, pues cuando ustedes llegaron yo los estaba desalojando porque iban bien cargadas las niñas una de ellas llevaba sombra Yo de aquel lado allá en las tumbas de aquel lado me empezó a doler la cabeza ¿De aquel lado? Sí, pues ella yo nada más la vi se acercó a una tumbita y la vi que se puso amarilla, amarilla Dice me siento mal Luego ¿Estás mal, hija? Sí Y este Y le digo si quieres Leo si me permites Leo ya antes de que te vayas te desalojo Sí Dice ¿De verdad? Sí Cuando vinieron los de YouTube Aquí quietos Yo creo que también eran como ¿Qué? Unos ocho muchachos Ellos ya se fueron tarde Ciencias